Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. América vs Necaxa, día, fecha y horario del partido por la Liga MX. América no tiene tiempo para darse un respiro y poco después de haber derrotado en casa al Atlético de San Luis, se alista para viajar a Aguascalientes, tierra donde lo espera Necaxa, equipo que buscará frenar su buen paso en el Estadio Victoria, sede que tradicionalmente se ha complicado a los azulcremas. Las águilas llegarán a este encuentro con una racha de ocho victorias consecutivas y en caso de sumar una más harán historia a nivel institucional, debido a que habrán alcanzado la mayor cantidad de triunfos al hilo en toda la existencia del club. Situación que, según lo dicho por Fernando Ortiz y algunos de sus jugadores, no les quita el sueño. Cabe mencionar que para este duelo podrían venir algunas rotaciones en la onceava azulcrema, dado a que el Tano reconoció que la carga de los partidos ha sido importante y evaluará quiénes son los que están en mejores condiciones para jugar a fin de evitar alguna lesión muscular en el cierre de la campaña. América vs Necaxa, ¿cuándo y a qué hora juegan por la Liga MX? América y Necaxa se verán las caras el sábado 10 de septiembre en la cancha del Estadio Victoria de Aguascalientes. El encuentro correspondiente a la jornada 14 del torneo de apertura 2022 de la Liga MX dará inicio a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México, y se espera un lleno en la casa rojiblanca. América vs Necaxa, ¿dónde y cómo ver en directo el partido? El encuentro entre América y Necaxa se jugará en la cancha del Estadio Victoria. La transmisión en vivo de este compromiso correrá exclusivamente por la plataforma de Streaming Bigs, por lo que no estará disponible en la televisión abierta ni en sistema de paga. Amigos, eso fue todo por el video de hoy, no olviden en dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México, hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.